Cien, cien, cien Mano arriba a la gente de pasión Mano arriba, mano arriba, mano arriba Lourdes, Díaz, Dúñez, Rola Perdí la cabeza de tantas idas y vueltas ¿Por qué ser así? No puedo vivir más esta agonía El sentimiento del saber que te tenía Tampen en escribir cuando creo que lo quiero Porque esa soy yo, la mujer que te quiere, soy yo La que te gusta en la cama, soy yo La que te quiere y te llama, soy yo Soy yo, la mujer que te quiere, soy yo El que te busca en la cama, soy yo El que te quiere y te llama, soy yo ¡Palo arriba! ¡Palo arriba! ¡Palo arriba! ¡Palo arriba! Un sabor de la canción que me gusta mucho ¡Rebota! 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 Lourdes, Díaz Mírame, yo soy la otra ¿Y la que la sabe? ¿Cómo dice? ¡Manos arriba! La que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer Tu sonrisa es la calicia ¿Cómo dice? Que me envuelve, que me envuelve, que me hace enloquecer Y la manita está arriba y dice Y por eso yo pregunto ¿Cómo dice? ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una sierra inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una sierra inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer ¿Cómo dice? Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere Por la que respira Yo soy su mujer Camino por la calle Buscando a quien me ama Deseo un hombre rico Que no sea un atrevido Que mete mucha platica También mucha rubita Que no sea bandolero Y que limpie la casita De que todo es un sueño Lo que yo estoy pidiendo Mi abuela me decía No hay hombre psiquiatista Nunca te enamores Te cantes ni te enrolles Que estos hijos de madre Siempre vienen y nos jodan Chicas malas Chiquito no me llames así Chicas malas Es algo papito que yo aprendí Escuchando consejos Si es que te llega viejo Y a mi no me va a venir a fregar Ningún pentejo Chicas malas Chicito no me llames así Chicas malas Es algo papito que yo aprendí Eso es lo que yo tengo Te lo estoy ofreciendo Si quieres venlo tomas Y si no sigo en mi hueco Mami yo no soy tu bollito Quiero yo a ti permiso De tratar así conmigo Yo soy un hombre serio Pachero y perro viejo Soy un pibe de barrio Que te llena ya del cielo Partido como yo Así no vas a encontrar Tu tigre y yo seré Sé que tú vas a gozar Te llevo pa' mi fiesta Te doy lo que tú quieres Pero no sé ni qué voy a fregar Como una vieja Que chiquita mala tú Que chiquita mala tú Que chiquita mala tú Que chiquita mala tú Que chiquita mala yo Deja la tontería Vení con la vida Vámonos ya pa'l party Que te abuelas la ruina Vámonos ya pa'l Vámonos ya pa'l